... desde los Nueva Yores. Hermano Eduard, te veo muy tranquilo y distendido. Buenas tardes y bienvenido a la telerealidad. Relax, relax aquí en Patterson New Jersey, Julio Clemente, porque todavía estamos disfrutando del verano. Está 79, más o menos, estoy debajo de una mata con Baloy. Estamos gozando todavía lo de Marilady Paulino, porque el viernes también aquí nos pusimos en atención, viendo en vivo esa gran carrera. Esa gran carrera. Julio Clemente, ¿cómo te sientes? La maleta está hecha. Ya tú vienes para acá, ¿no? Sí, creo que voy a Lawrence ya próximamente. Y no sé si me dará tiempo llegar a Nueva York, pero voy a hacer el esfuerzo. Pero, Julio, vamos allá juntos, allá en Lawrence, todo, ¿no? Sí, yo quiero darme un paseíto por allá, por New Jersey. Mira, Julio. Déjate una carnita ahí. No, la logística me hace lucha. Julio, yo escucho acá como una... Háblame ahora. Hay una intervención en la... Casi no te puedo escuchar. ¿Tú me escuchas mejor ahí, ahora? Ok. Ahora te escucho, porque estoy escuchando también como una promoción del show. Entonces, me distorsiona el audio. Acuérdate que hay de ahí, pero vamos a las informaciones, Eduardo. Mira, Julio, no solamente los dominicanos están felices y alegres, sino también los venezolanos que residen en Nueva York, en New Jersey, en esa área triestatal, y yo me imagino que en todos los Estados Unidos también están contentos por una información que salió en el día de ayer de Wall Street Journal, donde, oye bien, donde hablan de que Estados Unidos le ha dado una amnistía a Nicolás Maduro, le ha dado un ultimátum, y que las autoridades estadounidenses, junto a las venezolanas, están llevando una conversación para que él entregue el poder de manera pacífica y que se le va a conseguir una estadía en el exilio, incluso... Un salvo conducto. Por ahí se han hablado de Cuba y de República Dominicana. Entonces, Nicolás Maduro, según fuentes, ha rechazado eso, pero recuerda que Estados Unidos le ha dicho, yo quiero que tú entregues por la buena, porque recuerda que Nicolás Maduro tiene unos cargos por narcotráfico aquí, igual que Diosdado Cabello, y están pidiendo 15, están dando 15 millones de dólares por Nicolás y 10 millones de dólares por Diosdado Cabello. De manera que los venezolanos ven eso, bueno, como algo positivo y que quizás sea el fin del madurismo en Venezuela, pero Estados Unidos quiere que eso se dé antes del 5 de noviembre, que son las elecciones de aquí. Pero recuerda que el mandato de Nicolás Maduro termina en enero de 2025. O hay una disyuntiva ahí, vamos a ver qué pasa, pero los venezolanos están viendo una luz al final del túnel y le están pidiendo a Dios que los haga reconfesado. ¿Qué te parece, Julio Clemente? Edward, por eso está fácil. Por ese lado. Por eso está fácil. Julio. Sí, yo sé dónde están los dos. No, pero ellos quieren que den más informaciones. Julio. Me parece que es para abultar lo que ellos tienen. Hay más noticias de Kamala Harris. Edward, Edward. Dímelo, dímelo, dímelo. Es paz. Oye esto. Estados Unidos está ofreciendo por Maduro lo mismo que estaba ofreciendo por el Mayo Zambada, el jefe del cártel de Sinaloa. Sí, es así. Y hace millones de dólares. ¿Y quién ofrece algo por Estados Unidos? Edward. Y por Estados Unidos y sus demonios irresueltos sobre todo, perdón, sobre todo en elecciones porque todavía, todavía, respecto a las elecciones que, donde fue, donde ganó Donald Trump, que hubo muchas confusiones y otras. ¿Quién da algo por Estados Unidos también? Bien, ¿quién le dijo a Estados Unidos que ellos siguen siendo los gendarmes del mundo? ¿Quién le dijo a Estados Unidos que la Guerra Fría no pasó? ¿Quién le dijo a Estados Unidos que su lucha por el multiporalismo lo lleva a asumir posiciones y derechos de autodeterminación de cada país a resolver sus problemas como lo entienda conveniente? Excelente. Yo lo dejo como pregunta porque como no soy títero y tengo cabeza para pensar, también hago esas preguntas, igualito las dejo a la gente. Vamos a darle chance a Edward. Vamos a darle. Adelante, Edward. Ivón, 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 en este caso, los Estados Unidos parece que se están agarrando, no de que me voy a inmiscuir en los problemas venezolanos, no, sino de que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello tienen expediente de narcotráfico aquí y quizás eso es lo que le da pie a ellos a querer sacarlo o a querer que se vayan al exilio, pero que Venezuela esté libre según Estados Unidos. Pero a mí me gustaría preguntarle entonces a Estados Unidos qué hace con aquellas personas que les dan jurisdicción privilegiada para que tengan información que son narcotraficantes que gravitan en todos estos países y nosotros nunca sabemos lo que pasa porque la mayoría de esas informaciones se toman para extorsionar y se toman para negociar. Yo estoy esperando que Estados Unidos me diga cuál es el resultado de la investigación que se hizo con José David Figueroa Agosto, mucho más allá de un cárter de mamacitas que nos quisieron vender de este lado. Yo nada más pregunto porque me encantaría saberlo. Ivón, 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 lo que pasa es que los Estados Unidos manejan esas informaciones a su antojo, pueden chantajear y le dicen a cualquiera, mira, no te me va mucho, yo tengo las informaciones tuyas. Eso puede ser. Yo tengo más informaciones todavía, Julio. Pero oye, Eduardo, pero ¿por qué nadie lo cuestiona? Vamos a darle chance a Eduardo ya finalmente. Porque debería igual preguntarnos. Porque a papá, porque a papá, porque a papá no se cuestiona, parece. Tú sabes que todavía Estados Unidos cree, o quizás es real, que en Estados Unidos la policía del mundo todavía. Puede ser que eso es lo que yo creo. Pero vamos a ver. Julio, tengo más informaciones. Sí, ya al final del año. Mira, Julio, tú sabías que, oye, Julio, Kamala Harris se ha convertido en un fenómeno. Óyeme, tú sabes lo que es recaudar 12 millones de dólares solamente en el día de ayer en California y en menos de un mes, más de 300 millones de dólares. Así está Kamala Harris. Y déjame decirte una cosa. Sí. Julio, tú sabes que Donald Trump se salió con la suya en las elecciones del 2016 cuando corrió contra Hillary Clinton, porque Hillary sacó más votos populares, más, no más votos electorales. Entonces, salió una encuesta del New York Times y de otras encuestadoras donde dice que Kamala Harris lleva la delantera en los estados pendulares. Ay, ay, ay. Bueno. Michigan, por ejemplo, Pennsylvania y otros más. O sea que parece que ha dado un giro sustancial para los demócratas de manera positiva. Eso dice el New York Times que es un medio abiertamente demócrata y es normal, Eduardo, también. No, 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 un momentito. Que Kamala. Paz, paz, paz. Oye, un momento. Tenemos que irnos ya. Es normal que Kamala en California, en Nueva York, en todos los estados liberales de las costas, recaude todo el dinero de esos grupos de gran poder económico que patrocinan a ese partido por su expresión fundamentalmente liberada. Paz, paz, paz. ¿Y qué tú tienes que decir de Pennsylvania? Que Donald Trump llevaba la delantera y ha ganado siempre. Ahora no lo están. Recuerda que hay otras firmas encuestadoras de prestigio que están dándole seis puntos por encima a Kamala Harris. No es que yo sea republicano. Es que los demócratas le han dado un giro positivo con la elección de Kamala Harris para la Casa Blanca ahora, el 5 de noviembre. Muchísimas gracias, Eduardo. Siempre con información desde los Nueva York para nosotros. Nos vemos la semana próxima ya en vivo. Transición.